Ahorita yo quiero que te mantengas como estás, así receptivo, hambriento y que puedas abrir igual tu corazón, abrir tus notas, tu cuaderno para la siguiente persona que va a compartir con nosotros en este día es alguien que admiro un montón, alguien que de lejos lo conocía y ahora teniendo la oportunidad de conocerlo un poco más, su vida, su esencia nos ha marcado y yo quiero que puedas recibir con fuerte aplauso a Sebas Franz él y su esposa hacen un trabajo increíble en Oklahoma y sé que el Señor hoy te va a hablar a través de su vida, dale con todo hermano bueno pues quería decir algo nomás mientras estabas hablando y mientras estábamos cantando y saben yo creo que los jóvenes tienen un lugar especial en el corazón de Jesús ¿por qué digo eso? porque casi toda su vida en la tierra él fue joven eran los 33, se fue, no creo que 33 sea viejo ya y si hay 33 acá perdón pero creo que todavía eso es joven la mayor parte de su vida aquí la vivió en sus 15, sus 20 ¿cuánto están entre sus 20 acá hoy? a ver miren y saben Jesús sabe cada una de las cosas que tú estás pasando hoy cada una de esas preguntas esos miedos esa incertidumbre ustedes saben que en esta edad de joven uno pasa de todo pero yo hoy quería antes de empezar decir esto que Jesús te entiende Jesús te entiende Jesús comprende cada una de las cosas que tú estás pasando todos los que estamos en esta pieza hoy incluyéndome todos estamos pasando por algo todos y esa es la gracia de Cristo que aún nosotros pasando por diferentes cosas él decide usarnos no sé ni por qué pero su gracia se derrama gracia sobre gracia amén y quiero que hoy tengas eso presente en tu corazón mientras estaba hablando Mauricio hablo yo, Andrea o quien sea no somos nosotros sino es el Espíritu que te está hablando a tu corazón y que Jesús hoy te trajo acá con un propósito amén amén dale un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesús gracias Señor pueden tomar su asiento por favor con Andrea estamos muy honrados de estar acá de verdad gracias veníamos en el avión con Andrea diciendo esta gente está loca dije porque no nos conocen no saben qué teología vamos a venir acá a enseñar y aún así estamos acá con ustedes y nosotros estamos contentísimos ya conocí a varios de ayer y hoy mientras venía hoy después de ver el partido de Argentina yo sabía no voy a decir mucho pero yo sabía que no sé creo que soy el único argentino en todo o no ¿algún argentino? no entonces yo venía repitiendo esto aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal porque yo sé que casi todos aquí ¿cuántos son aquí mexicanos? yo los amo ahí tengo a uno que no es argentino pero está representando al equipo hoy así que estamos muy contentos agradecidos y cuando decía recién lo de que Jesús nos entiende cuando somos jóvenes cuando somos jóvenes también es una etapa especial de la vida vamos a ser honestos porque pasa de todo la pubertad ahí entre tus 15 de repente hablabas como un nenito y después la voz te cambia a mí me pasó y me pasó cuando encima yo no sé por qué cuando estaba en la iglesia de Paraguay me decidieron poner a dirigir la alabanza cuando mi voz estaba cambiando y era un desastre desastre pero como fue gracia del líder y en esta edad de jóvenes pasamos por tantos cambios tan rápido cumplimos 12 13, 14 y empiezan las cosas a cambiar de repente me acuerdo para mí el cambio más grande fue esto que en la escuela siempre cuando veíamos a los padres besarse a nuestros papás que decíamos que asco ¿verdad? de repente empezás a cumplir 14, 15 y te empieza a gustar la cosa ah pues bueno después de repente no te das cuenta y estás frente al espejo practicando los muchachos saben entonces cambia un montón de cosas y bueno para los que no saben le quería contar algo que es parte de lo que quería compartir hoy nosotros nos conocimos con mi esposa cuando teníamos 15 años así que si alguien hoy tiene 15 y capaz le vas a conocer a tu esposa acá en visión juvenil ¿eh? así que muchachos abran bien los ojos así abran bien los ojos y cuando la conocí cuando teníamos 15 años al principio ella voy a ser honesto no me dio ni 5 yo la agregué en todas las redes sociales y ahí me dejó a un lado pues bueno Dios sabe por qué después vino corriendo y me dijo por favor quiero casarme contigo no fue así pero bueno para acortar la historia nos pusimos de novios y estuvimos 3 años de distancia de noviazgo yo estaba en Oklahoma y ella estaba en Paraguay allá al lado de Argentina entonces durante esos 3 años nos veíamos nos vimos creo que nos vimos 3 o 4 veces en 3 años y fue difícil fue difícil porque en el invierno teníamos 3 horas de diferencia ella trabajaba tempranito yo llegaba tarde por la iglesia había días que no podíamos ni siquiera hablar capaz alguien que acá pasó por eso me va a entender lo que es relación a distancia pero en una de esas yo me fui a visitarla ella a Paraguay y yo sé que mi esposa no es una persona nocturna ella es una persona mañanera ¿cuántos nocturnos hay acá? a ver yo soy nocturno yo llegué a las 8 no es la noche y parece que se me prende el motor a mi esposa es lo contrario llega a las 8 y ella quería ir a la cama y yo no yo quiero ver una película quiero jugar algo ella es al revés entonces me pasó una vez que conseguí un vuelo que me iba a Paraguay pero llegaba tardísimo de noche al aeropuerto encima llegaba a la capital que son 5 horas en auto otra vez yo le dije amor tranquila yo le voy a decir a un amigo que tengo ahí él me va a buscar y al día siguiente me voy hacia tu ciudad no, no, no yo te voy a esperar yo te voy a esperar y yo bueno pues si vas a esperar está bien ojalá que llegue y lo loco fue que tomé el vuelo me fui hacia Paraguay llegué al aeropuerto ahí de Asunción desde donde ella de la capital y yo dije ojalá ella esté despierta no se haya dormido haya venido ¿a quién me va a buscar? bueno y para mi sorpresa llego al aeropuerto se abren las puertas y Andréita primerita con los ojos así abiertos con su hermano y yo dije ¿cómo aguantaste? no sé cómo y ahí nos abrazamos porque creo que esa vez nos llevábamos 6 meses que no nos veíamos y para mí fue raro ¿verdad? porque no es su naturaleza estar despierta hasta tan tarde ¿verdad? ahora cuando yo estaba pensando en esa historia de repente se me venía algo en mente de que la razón por la cual ella me esperó es porque había otra razón mucho más grande detrás de la espera que ella es porque ella me amaba ¿verdad? porque y digo esto uno no espera a quien no ama si era cualquier persona que llegaba al aeropuerto o alguien yo sé que hasta ella o yo me iba a dormir pero uno espera lo que ama y y yo sé que todos los que estamos acá algo estamos esperando ¿quién está esperando algo ahora en su vida? a ver algo una persona algún novio una novia algún puede ser algún permiso de trabajo con mi esposa por ejemplo estamos esperando ahora nuestro nuestro papel desde la migración ¿verdad? y yo yo me sorprendo porque gran parte de la vida es esperar vamos a ser honestos gran parte de la vida es esperar todo el tiempo tenemos que esperar 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 aunque yo sé que estamos viviendo en la generación microondas aún así hay que esperar a mí me sorprende porque a muchos de nosotros yo soy culpable ni el microonda puedo esperar pongo 30 segundos y me quedo ahí mirando ya que pase así incluso lo paro antes de que termine porque no nos gusta esperar pero cuando pensé en la historia que nos pasó con Andrea claro ella me esperó porque me amaba y pensaba en todo esto y el Espíritu habló a mi corazón de una historia en la Biblia donde Jesús también estaba esperando algo pero también pasó algo interesante que esa misma noche Jesús no podía dormir al contrario ustedes saben acá que es feísimo cuando te acostás y no puedes dormir le pasó te vas te acostás pones tu almohada ya es la hora y cerra los ojos y no hay sueño y te desespera verdad porque uno quiere dormir y en la Biblia vemos una historia donde a Jesús le pasó lo mismo una historia una noche donde Jesús no podía dormirse y esta historia la encontramos en la Biblia y quería compartirla con ustedes donde dice que no sé si pudieran poner ahí pero dice y tomando él a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse entonces le dijo mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen junto a mí después del versículo 39 dice y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú quieras ¿verdad? versículo 40 entonces dice vino a Jesús vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo digan todos durmiendo durmiendo y dijo a Pedro con que no pudieron velar una hora junto a mí y el versículo 41 dice esto velen y oren para que no entren en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ahora cuando yo leo este mensaje este versículo y yo creo esto firmemente que este de velar y orar no era un mensaje que Jesús le estaba dando solamente a su discípulo ahí este es el mensaje que Dios está dando a la iglesia hoy el mensaje de velar y orar y por qué digo esto y porque yo creo que estamos viviendo un tiempo donde estamos rodeados de narcóticos espirituales rodeados literalmente desde el momento que abrimos los ojos estamos rodeados de narcóticos espirituales yo estaba buscando la definición para los que no saben que es un narcótico es interesante porque definen así que un narcótico es una sustancia medicinal que por definición provoca sueño o en muchos casos estupor y en la mayoría de los casos y esta es la parte que me llamó la atención inhibe la transmisión de señales nerviosas específicamente las que están asociadas con el dolor ¿por qué estoy contándote qué significa un narcótico? porque yo creo que estamos rodeados de esta generación e influenciados por narcóticos espirituales que están no nos están permitiendo sentir el dolor espiritual en nuestra alma yo no sé si alguien aquí pasó alguna vez por anestesia a mí yo ya pasé dos veces por anestesia general donde me tuvieron que dormir una vez por cuatro horas cuando te despiertas te despiertas y te duermes te tocas y no sientes las piernas no sientes los brazos y yo creo que cuando yo veo eso y veo mucho de esta generación siento que es una generación que no está sintiendo lo que está pasando estamos viviendo una de las generaciones más perdón pero locas que existieron con todas las leyes que se están aprobando con todas las cosas que se están normalizando que es 50 60 años atrás todo el mundo estaría de acuerdo que es una locura pero hoy ya no ¿por qué es esto? porque estamos siendo influenciados por esto narcóticos espirituales que por ejemplo es uno de los narcóticos espirituales más fuertes la tecnología lo que está en tu bolsillo ahora mismo yo siempre y con Andrea y con nuestros jóvenes en Oklahoma siempre hablamos de esto de que hay que tener tanto cuidado con eso que está ahí con nuestros celulares con las redes sociales porque uno no se da cuenta y literal yo creo esto una aplicación móvil puede robarte el propósito que Dios tiene para tu vida una aplicación móvil no estoy diciendo un pecado yo lo decía en vuestro hace un tiempo atrás yo creo que el enemigo más grande de esta generación aparte del pecado obviamente son las distracciones porque somos distraídos tan fácil nuestra mente es tan fácil se distrae entonces ¿qué pasa? nos empezamos la tecnología nos empieza a domenecer espiritualmente otro de los narcóticos puede ser el placer entretenimiento el dinero o qué sé yo la lujuria o la avaricia de querer tener o sea hay muchísimas cosas que nos pueden influenciar pero yo quiero preguntarte algo hoy ¿qué narcótico espiritual tú crees que durante la semana estás bajo su efecto? piensa un minuto todos tenemos algún narcótico que tenemos que quitarlo de nuestra casa a veces estaba pensando esto el otro día vieron que vemos wow como la tecnología está avanzando como está creciendo todo pero al mismo tiempo ya hace rato no se escucha inventos que revolucionan la humanidad como por ejemplo cuando se creó la luz o el avión cosa que uno decía wow esto cambió el mundo y últimamente si vemos son cada vez menos los inventos revolucionarios pero lo que está pasando es que simplemente se están actualizando lo que ya se inventó en un momento como la internet ¿verdad? se está mejorando pero no es que hay inventos que boom están revolucionando ¿por qué? y yo creo que gran parte es porque la gente de antes no tenía esta distracción que nosotros estamos teniendo entonces ¿por qué te digo esto? porque creo que hoy debemos ser muchísimo más intencionales en el momento de buscar a Dios en el momento de seguir mi propósito en el momento de seguir mi llamado o sea si antes había que ser intencional hoy hay que ser el doble ¿me entienden? Mateo 6.6 dice más tú cuando ores entra en tu cuarto y ¿qué dice? cierra la puerta siempre me llamó la atención ¿por qué Jesús se tomó el tiempo para decir cierra la puerta? ¿por qué no dijo nomás entra en tu cuarto y ora? se tomó el tiempo para decir no cierra la puerta en otras palabras quita esos narcóticos hoy yo creo que si Jesús hubiera venido en el 2020 sería cierra tu Facebook cierra tu Instagram cierra tu laptop cierra tu va a haber un montón de puertas hoy ahora yo creo que uno de los hábitos más importantes en nuestra vida es la oración ¿verdad? Jesús lo que le dijo Jesús a los discípulos fue velen y oren velen y oren y nosotros con Andrea somos pastores de jóvenes y una de las cosas que más vemos que a veces esta generación sufre es con el hábito de la oración seamos honestos ¿verdad? que cuesta a veces yo sé que capaz acá hay más de uno que la oración como que está cool me encanta pero no sé por qué no la puedo mantener es como que en mi vida de oración es así ¿les pasó? bueno la razón creo que está en la misma palabra de Dios vos lo decías bien hoy Mauricio de que que es la palabra de Dios lo que va a transformar nuestros corazones es la semilla esa porque miren Jesús cuando él dijo velen y oren toda palabra que está en la Biblia tiene un propósito pero literal le estoy diciendo una coma en la Biblia es una revelación increíble que el Espíritu te puede dar y por alguna razón Jesús dijo velen y oren no dijo oren y velen primero viene ¿qué cosa? velar después viene la oración ¿por qué? porque la palabra velar literalmente significa estar en guardia ustedes saben que velar quiere decir estar despierto en ese tiempo la palabra velar era una palabra que los soldados romanos la usaban cuando ellos hacían como unos cambios de puesto y habían soldados que a la noche tenían que quedarse despiertos entonces yo decía ok a ti te toca velar esta noche no tienes que cerrar tus ojos y saben creo que la razón por la cual muchos de nosotros estamos batallando tanto en nuestra vía de oración es porque no estamos velando no estamos velando y entonces ¿qué pasa? ¿acaso puede alguien dormido orar? yo nunca oré dormido bueno no sé si hay alguien acá que oró dormido pero tengo esto constantemente en mi corazón por estos últimos meses que el Señor me decía hey velen y oren pero para que oren hay que estar despierto la palabra del Señor dice esto pero el día del Señor vendrá como ladrón ¿cómo vendrá? ¿qué quiere decir esto? que Dios no te va a mandar una notificación no vas a estar hoy de tarde ok me preparo no dice vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas el versículo 11 dice esto puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera miren esto que lindo que y está con con exclamación ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? digan todos en santa conducta y en piedad y esta parte me encanta esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor ¿saben qué? y yo creo esto hoy más que nunca que la venida de nuestro Rey Jesús está cerca ¿amén? yo creo que Jesús está a la puerta está a punto de venir a buscar a su iglesia nosotros los creemos esta semana que pasó estuvimos hablando con varios amigos pastores de diferentes países diferentes ciudades y en todos Dios está poniendo este quebranto que la venida de Jesús está muy cerca que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos pero qué triste sería si Jesús viene y no nos encuentra velando no nos encuentra como dice ahí esperando su venida pero es interesante que no solamente esperando sino que dice esperando y apresurando son dos cosas diferentes ahora volvemos a lo mismo hay un orden qué quiere decir apresurar cómo apresuramos la venida de Cristo simple anunciando el evangelio a cada lengua cada tribu y cada nación y saben y esto está muy cerca de pasar saben que se calcula que para el año 2030 la Biblia va a estar traducida en literalmente todos los idiomas que hay eso tiene que producir algo en vos y en mí ahora la Biblia dice que nosotros estamos esperando y estamos apresurando apresurando quiere decir ser testigos Jesús lo último que le dijo a sus discípulos que fue vayan y hagan discípulos ahora porque le digo esto porque si tú y yo no estamos siendo testigos con nuestros vecinos con nuestros compañeros con nuestros primos con nuestros hermanos con nuestra familia quiere decir que tú y yo no estamos esperando porque uno no apresura lo que no espera ¿me entienden? ¿cuántos acá le gusta Amazon? mi esposa number one fan top fan de Amazon ahora lo que más veo en ella es la palabra cumplirse en ella literal no puede apresurar pero el día que le dice que va a llegar desde la mañana hoy llega mi paquete hoy llega bien hoy llega y más ahora que tenemos un bebé de cuatro meses pura cosa de Jeremías llega en casa pero yo veo esto que ella se apresura porque el paquete llegue pero ¿por qué se apresura? porque ella está esperando ¿me entienden? entonces si en mi vida yo no estoy siendo un testigo de lo que Cristo hizo en la tierra capaz significa que yo sinceramente no estoy esperando su venida por eso la palabra dice ¿qué clase de personas tenemos que ser? ahora yo creo que eso vuelve a la historia que yo estaba contando con Andrea que me pasó que ella aún así no es una persona nocturna pudo esperarme porque me amaba pudo esperarme porque no solo que me amaba había una relación entre ella y yo por eso ella pudo esperarme y yo creo que en la Biblia no hay mejor no hay mejor historia y parábola que Jesús haya contado que es la parábola de las 10 vírgenes ¿cuántos conocen esa? es una de mis favoritas ¿verdad? ahora quiero darle un poco de contexto para que entendamos lo que está pasando porque hoy decimos uy las 10 vírgenes ¿10 vírgenes? ¿qué es eso? bueno en ese tiempo cuando el novio se iba a casar con la novia tú puedes comparar a las 9 vírgenes o a las 10 como las damas de honor en ese tiempo el novio salía de su casa con todos sus allegados y se dirigían hacia la casa de la novia las bodas judías son tremendas hasta el día de hoy es pura fiesta siete días de fiesta le encanta la fiesta a los judíos y cuando vemos esta historia para que entendamos mejor el novio salió con sus amigos hacia la casa de la novia y estaban estas novias esperándoles ¿verdad? con las lámparas porque usualmente podrían llegar tarde de noche y las damas de honor tenían que estar listas cuando el novio llegaba ahora quiero leer la historia bien rápido y dice así entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron todos insensatas y 5 prudentes yo espero que esto no sea una estadística real de la iglesia yo creo que y no quiero que esto sea una estadística real de que la mitad de la iglesia es insensata pero miren lo que dice Jesús versículo 3 dice porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo pero las prudentes tomaron aceites en frascos juntamente con sus lámparas versículo 5 al tardarse el novio digan al tardarse el novio el novio se tardó dice a todas les dio sueño y se durmieron ¿a cuántas? todas miren no importa si tú eres prudente o insensata en algún momento de tu vida nos vamos a dormir en otras palabras en algún momento de tu vida vas a fallar y vamos a fallar no porque somos prudentes eso significa eso significa que nosotros estamos excluidos a los narcóticos espirituales tú y yo podemos ser pastores podemos ser líder de la alabanza podemos estar dedicados al Señor tiempo completo pero aún así podemos dormirnos fíjese Jesús fue a orar la historia que leíamos al principio y sus mismos discípulos se durmieron entonces quiero que tengas eso en tu corazón todas se durmieron después sigue el próximo versículo el versículo 6 pero a medianoche se oyó un clamor aquí está el novio salgan a recibirle saben que en la cultura judía la medianoche siempre simbolizaba un momento de maldad un momento donde la maldad estaba reinando y saben yo creo que esta generación que estamos viviendo es la medianoche espiritualmente estamos viviendo la medianoche por eso hoy más que nunca debemos estar con nuestras lámparas encendidas ahora dice versículo 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron no no sea que haya suficiente no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes vayan más bien a los que venden y compren para ustedes versículo 10 dice mientras mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas quienes entraron las que estaban preparadas amén y yo quiero orar esto y pido que aquí en visión juvenil estén preparados amén que en esta iglesia cuando Cristo venga encuentre un pueblo preparado y miren esta parte que lindo porque dice cuando dice esto estaban preparadas después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos pero él respondiendo le dijo en verdad le digo que no las conozco y Jesús vuelve a dar el mismo mensaje que hoy Belén pues no saben ni el día ni la hora el mismo mensaje Belén y Oren ahora cuando yo leía esa historia yo la leí muchísimas veces pero hace poco me marcó algo diferente que me hizo una pregunta ¿por qué por qué las prudentes tomaron frascos de aceite extras y por qué las insensatas no la hicieron? y me preguntaba eso o sea ¿por qué? ¿por qué? yo obvio la respuesta más clara es bueno porque eran prudentes está bien pero creo que hay algo más ahí ¿por qué las prudentes si llevaron frascos extras y las insensatas nos llevaron? y creo que la respuesta la dio Jesús en la última parte del versículo en el versículo 11 dice cuando ella le dijeron señor señor ábrenos dijeron las insensatas y mira lo que respondió él pero él respondió en verdad les digo que no las conozco ¿saben qué? las prudentes pudieron estar listas para la venida de Cristo porque ellas conocían al novio ellas en otras palabras no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa esto en un grupo de amigos por ejemplo cuando hacemos vamos a ir a un lugar a comer uno ya sabe quién es el que siempre llega tarde ¿saben? ¿no tiene acá alguien o no? ah no pues siempre llega tarde ah bueno uno ya sabe ya bueno a nosotros lo mismo ¿por qué uno sabe que él siempre llega tarde? porque ya lo conoce a estas vírgenes le pasó lo mismo ellas ya conocían al novio y dijeron no ese tipo va a llegar tardísimo vos traes fraco extra porque él no va a llegar temprano por eso cuando Jesús vino y representa al novio le dijo no las conozco o sea ustedes estaban invitadas a la boda o cómo llegaron hasta aquí ahora ¿por qué le estoy diciendo esto? porque tenemos que hacernos esto y el Señor ponía en mi corazón que la espera de la venida de Cristo no es solamente la paciencia que Dios está teniendo para que los inconversos conozcan a Cristo sino que también creo que la espera de la venida de Cristo es un filtro que Dios está pasando para ver de lo que verdaderamente están esperando y de los que solamente están por los panes y los peces es un filtro yo creo que el COVID fue un filtrazo que Dios pasó en la iglesia fue un filtro muy grande muchísimas las personas que antes asistían continuamente a la iglesia después de los dos años del COVID ya no van es un filtro y por qué digo esto porque el Señor y a mí me encanta esto queremos hacer el nombre de Jesús famoso claro que sí pero Jesús no quiere ser famoso en su corazón nunca estuvo el deseo de ser famoso en su corazón siempre estuvo el deseo de ser conocido Jesús prefiere ser conocido por uno que famoso por miles porque qué sirve la fama si no tenés a nadie a quien te conoce personalmente es mejor las relaciones entonces cuando yo veía esta historia me sorprendió esto yo creo que esto es un rayos X que quiero que pases a tu corazón y si alguien puede ayudarme con el piano ya para terminar y cerrar quiero que pases este filtro en tu corazón hoy por qué tú estás esperando por qué por qué estás esperando la venida de Cristo otras palabras por qué viene esa visión cada semana por qué crees en Cristo saben la Biblia dice que lo más engañoso que hay que es el corazón y yo creo que continuamente debemos nosotros estar escaneando las motivaciones de nuestro corazón por qué estoy haciendo lo que hago yo creo que estas cinco vírgenes insensatas probablemente estaban esperando al novio pues bueno porque había una fiesta había una boda y va a haber comida gratis ¿verdad? ¿quién no quiere comida gratis? pero las otras cinco no estaban por la comida gratis las otras cinco estaban para cumplir su trabajo de esperarle al novio con sus lámparas encendidas y fíjense y fíjense que representa ahora vos me estás diciendo pero que representa ese aceite de Seba que quiere decir el aceite yo creo y nada más que el aceite representa tu intimidad con Jesús y por qué digo esto porque cuando las vírgenes insensatas vinieron a la sensata y que le dijeron denos un poco por favor denos de su aceite que le respondieron las sensatas miren no puedo no puedo darte por qué dijeron esto porque la intimidad es intransferible yo no puedo transferirte intimidad y tú no puedes transferirme intimidad a mí hoy tú viniste aquí a visión juvenil one day y podemos orar que muchas cosas vengan a tu vida podemos imponer la mano y orar que el Espíritu Santo te bautice podemos orar por la activación de tus dones podemos orar por algún pecado que estás viviendo en tu vida podemos orar por muchas cosas por algún milagro en tu cuerpo pero hay una cosa que nadie de los que está aquí podemos orar por ti y es tu intimidad con Jesús la intimidad es intransferible amigos por qué le digo esto porque el pueblo que va a esperar la venida de Cristo no es un pueblo expectantes es un pueblo que conoce al novio porque saben no es que digo que estoy profetizando no simplemente yo creo que la cosa se va a ir poniendo peor y peor en esta tierra la maldad va a ser cada vez más grande qué quiere decir esto que cada vez vamos a necesitar más aceite cada vez vamos a necesitar más aceite y yo quiero personalmente en mi vida yo tengo yo tengo un montón de cosas que quiero mejorar y cambiar y avanzar pero más que todo mi prioridad número uno es que cuando Jesús vuelva encuentre mi lámpara llena de aceite que cuando Jesús venga encuentre tu lámpara llena de aceite si el Señor viene hoy o viene acá en 50 años cuando venga en tu casa haya un almacén de aceite pero también la otra parte de la historia es que no podemos transferirte a mí me encantan estas conferencias cristianas porque esto te anima te despierta estas conferencias te dan algo yo me acuerdo yo tenía 14 años cuando el Señor me llamó a ser pastor de jóvenes en una conferencia así en Paraguay yo estaba allá atrás como algunos de ustedes muchachos ahí y estaba arrodillado yo era hijo de pastor crecí en la iglesia pero yo tengo que ser honesto mi lámpara estaba más que seca pero como todo el mundo iba bueno pues yo dije vamos de viaje quien no quiere ir de viaje y me fui me acuerdo esa noche estaba ministrando Julio Melgar y estaba cantando y estaba dando palabras y de repente yo estaba arrodillado en el piso y escucho como una voz que me dice te llamé a ser pastor de jóvenes eso no es Dios y a los 10 minutos otra vez escucho te llamé a ser pastor de jóvenes y yo yo era honesto cuando alguien me decía antes vos vas a ser pastor yo le miraba en la cara y le decía jamás voy a ser pastor porque mi papá era pastor y yo no quería seguir eso pero esa noche pasó algo en una conferencia como esta o sea que también te quiero decir ahí en esa silla donde vos estás ahora cuando pasó eso yo le dije bueno señor ustedes saben le dije dame una confirmación más de que esto es lo que vos querés para mí señor y cuando yo viajé a esa ciudad yo era de otra ciudad yo llevé poquita plata y me quedé sin plata entonces terminó la conferencia y yo tenía que decidir entre comprar un libro porque quería un libro para llevarme a mí me gusta leer o cenar y dije voy a comprar un libro y cuando yo me iba de camino a la librería con mis últimos era creo que 15 dólares le dije señor llámase a un libro que vos me vas a hablar con este libro y no los voy a mentir yo estaba llegando a la librería y sale una amiga mía de Paraguay que ni nos conocíamos era de la misma iglesia pero no éramos amigos y me dice hola Seba que tal la conferencia todo bien le digo me estoy yendo a comprar que bueno ah te vas a comprar un libro me dice si, si ah porque yo estaba caminando en la librería y de la nada sentí que Dios me dijo compra ese libro y dale a Seba y yo le miro así como si me dijo y acá está el libro me dice y me lo da así y el libro el título del libro es un libro escrito por un pastor se llama Sergio Velar y dice así el pastor de jóvenes y yo le miro a Fátima y miro el libro y le miro a ella y no, no puede ser le digo de verdad me dice esto es tuyo y en ese momento sentí que Dios me dijo a esto te llamé y en ese momento empezó la historia y después pasaron un montón de cosas pero quiero decirte esta noche esto es un one day pero en este one day tu vida puede cambiar de verdad tú necesitas solo un encuentro con Jesús para que todo cambie pero en esta noche también el Señor viene a decirte vuelve a llenar tu lámpara de aceite vuelve a llenarte de intimidad vuelve a llenarte del Espíritu Santo vuelve a ese cuarto en tu casa donde no hay nadie donde no hay nada solamente tú y el Señor que la mayor transformación no va a pasar acá va a pasar en tu cuarto la mayor transformación va a suceder cuando tú te encierras con Jesús fíjese que en Apocalipsis vemos siete cartas que Jesús escribió para las siete iglesias y había dos iglesias que era la iglesia de la Odisea y de Sardis y esas dos iglesias eran las únicas iglesias que recibieron crítica negativa de parte de Jesús el resto era un poco negativo y un poco positivo pero la iglesia de la Odisea y de Sardis eran las únicas iglesias que recibieron palo tras palo ahora cuando leemos en Apocalipsis 3.1 miren lo que Jesús le dijo yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto miren esto ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaba a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete por tanto si no velas vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti yo creo que no es coincidencia que estas iglesias fueron las únicas que recibieron crítica negativa porque eran las únicas dos iglesias más ricas la iglesia de la odisea y de sardis eran dos ciudades que tenían mucha abundancia eran las únicas dos iglesias que no le faltaba nada si ustedes leen y estudian un poco de la odisea y de sardis eran dos iglesias que estaban re bien y saben que yo creo que Estados Unidos se parece mucho a la odisea y a sardis este es un país donde la comodidad es muy grande y a veces la comodidad viene a enfriar nuestras velas nuestro corazón por eso es bueno haberse incomodarnos un poco y buscar al Señor este es un país que está rodeado de estos narcóticos espirituales que hablamos hoy pero saben que hay una esperanza que es mayor que cualquier narcótico que Jesús cuando se fue al cielo nos dejó a su santo espíritu para avivar nuestros corazones transformar nuestras vidas despertar las iglesias y cambiar el mundo entero el Espíritu Santo está contigo ¿sabes? Él es tu mejor amigo el Espíritu Santo no te va a dejar ¿saben que me gusta el Espíritu Santo? que Él ve que tu vela está con poco aceite pero Él no se va Él dice yo quiero acercarme más porque a veces pensamos que Dios se acerca solamente a las que están llenas no Dios se acerca a las más quebrantadas a las más vacías a las más dolidas a eso es donde el Espíritu Santo dice esta vela yo quiero llenar este candelabro hoy quiero que esté lleno de luz pero la única forma de lograrlo es conociéndolo en intimidad que hoy en este día tú puedas poner en tu vida como prioridad conocer a Cristo no solo servirlo y amarlo ¿saben? esto es peligroso porque algunos de nosotros estamos dedicados al ministerio venimos aquí día tras día día tras día y nos olvidamos que hay una gran diferencia entre servir a Dios y amar a Dios hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser un hijo de Dios y una hija de Dios y el último pasaje que tengo es segunda de Pedro 3 y dice esto versículos 17 y 18 por tanto amados sabiendo esto de antemano esta es buena noticia ¿saben por qué? porque ya sabemos lo que va a pasar eso es buenísimo si alguien te dice hoy de noche te van a saltar a las 9 y 50 ¿qué vas a hacer? te vas a preparar bueno la Biblia ya no está diciendo de que hay algo que va a pasar que es la venida de Cristo por eso dice por tanto amados sabiendo esto de antemano estén en guardia estén en guardia dice no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza y el próximo versículo dice así antes bien miren esto crezcan ¿en qué? en la gracia y lo más lindo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén si vamos a esperar su venida vamos a hacer porque la vamos a esperar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo amén ponete de pie ahí donde estás por favor yo quiero y yo oro al Señor que esta sea una generación que crezca en la gracia que crezca en la gracia ¿saben? la gracia de Jesús es ilimitada y algo más lindo Jesús en sí es ilimitado ¿qué quiere decir eso? que cada día tú y yo podemos conocer más y más de Jesús y aquí en primera de Pedro cuando estábamos leyendo perdón en segunda de Pedro Él ya nos dejó claro que la clave para no ser arrastrados por los narcóticos espirituales es que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cerra tus ojos ahí donde estás un rato y creo que este sea un momento donde permitas al Espíritu hablar a tu vida yo sé y siento que el Espíritu Santo está acá la presencia de Dios está en este lugar y en este silencio deja que el Espíritu susurra tu corazón y te revele que distracciones que narcóticos que pecados que cosas están adormedeciendo tu vida espiritual el mensaje a la iglesia es este velen y oren y quiero hacer algo si tú si tú sientes que has estado bajo el efecto de algún narcótico espiritual si tú sientes que te has estado cabeceando espiritualmente y te has estado durmiendo pero hoy tú quieres despertarte y volver a llenar tu lámpara levanta tu mano bien alto ahí donde estás si ese eres tú y confiésale a Jesús y decirle Jesús me he estado durmiendo decirle Señor te pido perdón por los años los meses que he intercambiado lo que tú tienes por mí por una distracción o por un pecado momentáneo Jesús hoy volvemos a ti Señor Jesús sabemos que tú vienes pronto Señor que el tiempo del fin está cerca pero Señor no queremos ser un pueblo que solamente se queda a esperar con los brazos arriba queremos ser una iglesia que espera y apresura tu venida Señor yo oro que de este lugar se levanten hombres y mujeres que van a apresurar la venida de Cristo Señor yo sé que de aquí tú vas a enviar profetas a tantos diferentes lugares vas a despertar Señor hijos e hijas que van a transformar primeramente su casa primeramente su familia Señor Padre yo te pido que hoy si hay alguien aquí que su llamado estuvo dormido despiértalo de nuevo Señor si hay alguien aquí que está durmiéndose espiritualmente Espíritu Santo cae sobre este lugar Jesús necesitamos hoy más que nunca tu gracia Señor te pido que en este momento llenes este lugar de tu gracia y de tu verdad ahí donde estás con tus manos en alto decirle Señor despiértame decirle Jesús aviva mi espíritu decirle Señor yo quiero ser un hijo y una hija que vela y ora Señor yo quiero que si tú vienes hoy me encuentres velando y orando me encuentres esperando y apresurando en el nombre de Jesús Señor te doy gracias por lo que tú nos hablaste hoy y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina